¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. Estoy disfrazado del soldado inglés. Obviamente, en la antigüedad, digamos, vayamos y viajemos un poco a lo que es la independencia, podría ser. Una independencia, obviamente, no acá, sino en Estados Unidos. Él trajo hoy varios disfraces en uno para confundirnos. ¡Ay! ¿Sí lo ven como usted? ¡Sospechoso! Y Kelly, bueno, cuénteme su disfraz que la vemos hoy bastante mamacita. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estoy disfrazada de hadas y las personas que han visto la película de Tinkelberg, la última que salió, ahí es una hada pirata que se llama Sabrina. Si me hubiera dicho Sabrina, habría pensado que era la bruja adolescente y que le salieron hadas. Dijo Víctor, ¿qué día? Ya esas brujas están como cambiadas. Están como bonitas las brujas de hoy en día. Ah, bueno, ahí vamos, ahí vamos mejorando. Kelly, hoy es un día especial porque no solamente tenemos nuestro noticiero con disfraces, sino que más tarde, a las 2 de la tarde, iniciará el evento de niños, para los niños, donde repartiremos dulces, tendremos jugueticos como los vemos acá. La gracia es que vengan y se acerquen y participen, también artistas musicales y pues muchas sorpresas más. Sí, Eduardo, entonces están nuevamente, como lo hemos hecho durante todo este mes de octubre, están todos cordialmente invitados. Los esperamos entonces a partir de las 2 de la tarde para que participen, para que vayan, para que pasemos un rato agradable, Eduardo. Kelly, comencemos este noticiero como lo es costumbre con el pronóstico del tiempo. En el pronóstico del clima, entonces, para el día de hoy, tenemos una precipitación del 70% en el país. Hablando acerca de la precipitación del municipio de Soacha, será de 40%. La humedad será de 76% y, hablando sobre el viento, correrá a 13 kilómetros por hora. Tendremos, además, entonces, 19 grados centígrados y, por otra parte, posibilidades de lluvia, Eduardo. Muchas gracias, Kelly, por ese pronóstico del clima para el día de hoy, 31. Entonces, esperemos que no nos llueva el día de hoy. Esperemos, confiemos, pues, de que nos va a hacer solecito. Sin embargo, así llueva un poquito, será en Chubasco, no será nada grave. Entonces, tampoco, pues, para quedarnos encerrados en la casa y no venir a participar de este gran evento. Por los dulces, hay que decir, por los dulces, por los juguetes y por la música, por supuesto. Kelly, comencemos con el desarrollo de noticias. Y le cuento que en Soacha se inauguraron unos parques infantiles por comunas. El alcalde municipal, Eleazar González Casas, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, inauguró cinco parques infantiles de los ocho que tendría Soacha por diferentes comunas. Parques que quedarán al servicio de los niños hasta seis añitos para que tengamos esa oportunidad de desarrollarnos motrizmente. Un niño bien estimulado, un niño estimulado psicológica y físicamente, pues, es un niño que efectivamente va a ser muy, 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 muy productivo en su etapa escolar y después en la vida adulta. Por eso, para nosotros como administración, es de capital importancia el entregar estos parques. Parques que, valga la pena decirlo y lo digo sin temor, ningún temor, venían siendo gestionados desde la administración anterior. La administración pasada, en cabeza del doctor Juan Carlos Nemocón, se hizo el trámite para la consecución de estos dos parques. Se culminaron ahorita con la administración del profe Eleazar, exitosamente. Los hemos recibido hoy, como se pueden dar de cuenta, con mucha alegría por parte de la comunidad, por parte de la administración se entregó muy bien y nosotros estamos complacidos con este obsequio que nos ha hecho la alcaldía. Pues, estamos pensando para estos días adecuarlo bien y ponerle un horario de seis de la mañana a seis de la tarde. Más que todo, y los fines de semana sí estaría abierto prácticamente todo el día. Pues, bueno, este parque es una gran obra, junto al parque de gimnasio y el parque adentro. Es una gran obra porque podemos aprovecharla, no solo esta comunidad, sino la de Olivos 3, los barrios aledaños de acá, de este parque. Obvio que sí, es buena idea, por lo que los niños, una creación buena para los niños, la diversión de los niños. Lo único es que tienen que tener un poco más de cuidado porque el parque, no sé, cada día lo veo más, con más basura y eso no puede ser. Estos son los proyectos que viene realizando la Fundación Social Misión Fares en la Comuna 1. La Fundación Social Fares tiene como objetivo incentivar a los niños y jóvenes de la Comuna 1 hacia el deporte. La Fundación Social Misión Fares lleva una antigüedad de seis años en la Comuna 1 y el objetivo social es poder usar el tiempo de aprovechamiento libre de los jóvenes mediante la bicicleta con diferentes espacios lúdicos, recreacionales y deportivos. Nuestro objetivo es poder usar estas herramientas como el deporte, especialmente en el ciclismo, para que ellos puedan realizar una calidad de vida mejor. Estuvimos en la Clásica de Soacha y en diferentes eventos en los cuales hemos estado haciendo acompañamiento a los niños y jóvenes, que son la categoría inferior que tenemos ahorita. Y acabamos de llegar a 20 días del Clásico RCN también, donde estuvimos entre los 20 equipos de ciclismo más fuertes en Colombia. Sí, esta camiseta precisamente tiene en su parte de arriba el corazón, que significa el amor que tenemos por nuestra comuna, y las manos y el trabajo en equipo, en el cual es realizado para poder llevar una mejor calidad de las personas. Nuestro objetivo es poder involucrar a los niños y a las familias que están en el proyecto. Y el contacto es en el 313-392-4703 o 321-231-7195 o en nuestras redes sociales Misión Proyecto Fares en Facebook. También estamos haciendo una invitación, vamos a estar ahorita en el próximo, del 11 al 14 de noviembre, en la feria de ciclismo más fuerte que hay en Colombia con más de 200 expositores. Ahí vamos a estar haciendo la visualización de lo que es la fundación como tal, pero también una imagen positiva de lo que es Soacha, porque la idea es poder tener paz, pero por medio del deporte. Y continuando en este sector de compartir, en esta comuna 1 de Soacha, este es un balance del simulacro nacional. El pasado 26 de octubre se llevó a cabo el simulacro nacional. Este es el balance por parte de la comuna 1. Bueno, acá en este momento llevamos cerca de mes y medio en capacitaciones, coordinando con los diferentes colegios, aunque el clima no se nos prestó mucho para todo el efecto del simulacro, el impacto que queríamos tener, pero la preparación llevamos casi cerca de mes y medio con capacitaciones directamente en el Instituto Municipal. No solamente estábamos acá, sino también en otros escenarios como Tibanica, San Carlos, León 13, todos atentos y dispuestos para prestar la ayuda necesaria. Acá no fue lo esperado, digámoslo así, pero fue satisfactorio. Cerca de 1.250 alumnos del Colegio Compartir, un evento que teníamos en este momento o el día de hoy en la cancha sintética de exploración motora, cerca de 230 niños y ya la comunidad en general que también nos ayudó, que fueron cerca de 50, 70 personas entre niños y adultos, más los colaboradores que tenemos, la policía, la defensa civil, pero fue muy satisfactoria realmente la ayuda que nos brindaron cada una de las personas. También la institución educativa de Compartir habló de su organización con los estudiantes. Varios meses estar planeando con los profesores algunas actividades, obviamente en cada jornada pues hay una dinámica distinta, pero digamos que en la última semana estuvimos pues reuniéndonos con los docentes, ellos a su vez reuniéndose con las áreas, planeando con los estudiantes pues cómo iba a ser el ejercicio del día de hoy, se hicieron algunos presimulacros también, donde estuvimos midiendo tiempos y pues realmente creo que el ejercicio de hoy ha sido muy productivo porque nos permite también evaluar un poco el riesgo, mirar qué puntos débiles también tenemos como institución y así mismo también encontrar fortalezas. Entonces creo que ejercicios como estos nos permiten también como acercarnos un poco más a una realidad, a una probabilidad de una emergencia, de un impacto, de un desastre y desde ahí pues poder crear en los estudiantes conciencia, sensibilizarlos un poco de la importancia con relación a los riesgos y obviamente pues a generar estrategias para prevenir y para cuidar nuestra propia vida. Entonces creo que son ejercicios que nos fortalecen a estudiantes, a docentes y pues a la comunidad en general que ha participado el día de hoy. Y antes de esos cortes comerciales por parte de la alcaldía, Kelly, adelántenos, ¿qué tendremos para el día de hoy en Snap 10? Bueno Eduardo, hoy estamos en modo Halloween y en Snap 10 quise traerles como para aquellas personas que ya tienen su disfraz, pero no saben como usted, pero no saben de pronto con qué maquillaje acompañarlo. Entonces con como unos tips, también enseñan en este tutorial cómo maquillarse, cómo arreglarse bien para este Halloween el día de hoy, Eduardo. Vamos con ese corte comercial seguido por Snap 10. ¡Gracias! anónima arroba alcaldiasoacha.gob.co o a través de la página web www.soacha-almediocundinamarca.gob.co Solo marque o escriba al correo mencionado anteriormente porque el apoyo de ustedes como ciudadanos es fundamental para mejorar la seguridad en los diferentes sectores y comunas del municipio. Recuerden consultar la página web de la Alcaldía de Soacha donde encontrarán los diferentes números telefónicos de las entidades encargadas de la seguridad del municipio como Policía Gaula, Sijín, Policía Militar Gaula, Batallón de Policía Militar Número 13 y el Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Porque la seguridad es un compromiso de todos. Durante octubre inscripciones abiertas para conformar el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud. Requisitos, fotocopia de la cédula, hoja de vida, certificado de existencia y representación legal para empresas. Carta de aceptación del candidato ante la postulación. Interesados enviando documentos a prensa.sexsaludsoacha.gmail.com o radicación directa en la calle 13 número 103 San Marcos. ¿Quiénes podrán participar? Asociaciones de empleadores, empleados independientes, pensionados, usuarios o alianzas de usuario, sindicatos o federaciones sindicales, representantes de IPS y EPS, empresas solidarias de salud y representantes de comunidades indígenas. El programa Juventud Generación de la Paz invita a la población entre los 14 y 28 años de edad que tengan grupos musicales o sean solistas para que se inscriban al estudio de grabación. Para realizar la inscripción acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria de Soacha, ubicada en la carrera octava número 1544 en el horario de 8 de la mañana a cuatro de la tarde. Información de interés a la ciudadanía. Si usted tiene una emergencia de fuga de gas, incendios, panales de abejas o emergencias causadas por la naturaleza como inundaciones, puede comunicarse con el Cuerpo Oficial de Bomberos del municipio de Soacha a través de la línea telefónica 732-6198. 732-6198. Se informa a toda la ciudadanía de Soacha que las nuevas oficinas del punto de atención a víctimas estarán ubicadas en el centro regional, calle 38, número 19-20, vía Terreros, entrada Ciudadela Sucre. Horario de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad. Vamos a celebrar el Día de los Niños con pintucaritas, globoflexia, juegos, dulces, sonrisas y mucho más para disfrutar en esta fecha tan especial. Lunes 31 de octubre a partir de las 3 de la tarde en el Centro Comercial Mercurio. Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria. Alcaldía Municipal de Soacha, juntos formando ciudad. La Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, con su programa Juventud, Generación de Paz y la Corporación Convivencia, ofertan los cursos de Bridge Dance, Música, Periodismo Juvenil, Medios Audiovisuales, Fotografía y Video, Graffiti y Capoeira. En los Centros de Desarrollo Integral Juvenil, consulte los puntos en las diferentes comunas a través de www.desarrollosocialsoachapuntogod.com. Soacha, juntos formando ciudad. Y como ha sido costumbre estos últimos meses, los lunes tenemos nuestra nota de salud y esta vez hablaremos de lo que es cirrosis. Buenos días. Ante todo, el hígado es la glándula más grande del organismo. Tiene múltiples factores, múltiples funciones, tanto endocrinas como exocrinas. En el hígado se forman estructuras, o sea, elementos importantes en la coagulación y en enzimas metabólicas importantes para todo el organismo. El hígado tiene múltiples enfermedades, entre ellas enfermedades virales, enfermedades tumorales y enfermedades no tumorales. Entre las enfermedades virales y la que mayor incidencia tiene en la población es la hepatitis, tanto la hepatitis A como la B, como la C, como la D. Entre las enfermedades tumorales son los tumores primarios del cáncer, cánceres primarios de hígado o cánceres metastásicos en hígado. Y enfermedades no tumorales están las cirrosis hepáticas, están enfermedades metabólicas del hígado. La mayor incidencia y la mayor preocupación es la hepatitis. La hepatitis puede ser siempre viral, lo que tiene formas diferentes de transmisión. La hepatitis A es la que se transmite por el contacto fecal, o aguas contaminadas con, con, aguas contaminadas con heces fecales que tengan el virus, que es la más frecuente. Está la hepatitis B y la hepatitis D, B, que son de transmisión sexual o por vía parenteral. La hepatitis A normalmente cursa, incluso venindo, pasa en 15, 20 días y todo se recupera. La hepatitis B es la causante. Es uno de los predisponentes a la aparición del cáncer de hígado y la cirrosis hepática. La cirrosis hepática además tiene otros factores como el alcoholismo y el uso abusivo de drogas. Y el cáncer, bueno, son lesiones primarias que aparecen en el hígado o que son de otros órganos que invaden el hígado. Digamos, los alimentos tienen mucho que ver, también los hábitos alimenticios para que te ocurren todos estos problemas. A ver, el hígado es el filtro metabólico del organismo. O sea, casi todos los procesos digestivos pasan al hígado o tienen enzimas secretadas por el hígado independen del proceso de digestión. Alimentos, por supuesto, ricos en grasas saturadas, pasan esa grasa al hígado y lo que hace es que el hígado aparezca el llamado hígado graso. Por eso es recomendable para una buena salud del hígado, un buen funcionamiento hepático, consumir siempre elementos ricos en fibras, en vegetales, frutas. O sea que, bueno, doctor, entonces, coméntenos, para hablar más sobre esto, a sus pacientes que tengan algún problema renal, ¿a dónde deben dirigirse? Siempre el hígado tiene manifestaciones muy importantes como son el dolor en la parte derecha del abdomen. Si aparece ese dolor puede ser o un parasitismo o las enfermedades ya descritas o si aparece coloración amarilla de la piel, pérdida del apetito, heces fecales blancas, orinas de color ladrillo. Siempre acudir al médico para valoración de una infección viral en el hígado o otra enfermedad. Siempre acuda a la consulta de la IPC Compartir y que está cerca del mercado de Cundinamarca, al lado del Colegio Militar. Estoy acompañado por el presidente actual de la Junta de Acción Comunal de Compartir, don Heriberto Ramírez. Buenos días, bienvenido a Noticias 10. Muy buenos días, buenos días, un saludo especial a todo el equipo de Canal 10, a la comunidad que nos ve y nos escucha. Un saludo especial. Señor Heriberto, bueno, el día de hoy vamos a tener un evento grande en la Comuna 1 aquí en Compartir por parte de Canal 10. Vamos a celebrar el Día de los Niños, el Día de Halloween y usted nos tiene como esas recomendaciones y esas precauciones para tener el día de hoy. Sí, muchas gracias. Saludar y felicitar al Canal 10 y a su equipo de trabajo, por este evento, haber retomado el evento de los niños y niñas tan importante que los últimos años pues se había olvidado, no se había realizado por las razones que ustedes tienen, muy valederas. Y también hacer la invitación a los niños y a los padres de familia. No solo asistir masivamente acá frente a la parabólica hoy en las horas de la tarde, sino que estar muy pendientes los padres y madres de familia de los niños. Viene mucho niño y ahora vemos que acá al sector a compartir llegan niños de la mayoría de los barrios de la Comuna 1. Entonces no son solo nuestros vecinitos, los de la cuadra, sino que son de todo lado. Por eso es mucha la gente y por eso hay que tener mucho cuidado a los niños y niñas. Hacerles la recomendación. Muy juiciosos, muy obedientes con sus papás, a sus papás muy pendientes y no se tomen esto como terror. Es una recomendación válida y que se están haciendo a nivel de todo el municipio. Se están haciendo a través de la Secretaría de Gobierno, de las organizaciones comunales. La Junta de Acción Comunal invita también a estar muy atento a los padres de familia, a cuidar de sus niños y sus niñas porque es necesario. Es necesario que estemos muy pendientes y que sepamos de verdad con quién están o quién está como cerca al niño. Mire cómo nos están previniendo con el tema, por ejemplo, de los payasos y los animadores. Esto no se va a malinterpretar. Debemos de saber de verdad quién es que coge y alza a nuestro niño o a nuestra niña porque cualquiera, así como hay gente profesional en su cuento, cualquiera los puede levantar y hasta manosear, digamos, en el peor de los sentidos. Entonces por eso hay que ser... Pero eso no quiere decir que entonces nos vamos a volver enemigos del payaso, del animador, ¿no? Al contrario, hay que tenerlos, pero hay que saber de verdad con quién se está. Nuevamente la recomendación muy especial a que asistan y a que estemos cuidadosos de los niños y niñas. Felicitaciones nuevamente. Señor Eliberto, muchas gracias, pero antes de terminar, de pronto que como Junta de Acción Comunal o como 1 a 1, ¿cómo podemos también ayudar de pronto en caso de que algún niño esté pronto perdido, que se haya separado de los papás, ¿cómo podríamos ayudar como 1 a 1? Pues la situación también cuando a veces ocurre esto, que el niño se pierde, se desaparece por un ratico y el papá se desespera, la mamá y además ¿quién no se desespera con un niño de 4 o 3 años perdido que no sabe dónde está? Pues primero la calma al padre de la familia. Estar muy pendientes, estar muy pendientes para que esto no ocurra, pero si desafortunadamente ocurre mucha calma, saber dar los datos, tener claro cómo está vestido el niño, cómo es dar como el bosquejo, la imagen del niño o de la niña, ojalá no ocurra, pero también buscar a las autoridades. Tengo entendido que aquí va a estar la defensa civil, aquí va a estar, creo que la policía infantil está programada para venir a colaborar, estar muy atentos y hacerles saber igualmente aquí al canal para que por el medio pues también se pueda avisar, dar la alerta, pero confiemos en Dios y le pido con toda devoción que esto no va a ocurrir, va a ser un evento hoy bien importante, bien nutrido de niños, muy alegre y esta es la recomendación. Señor Heriberto, muchas gracias por asistir a Noticias Días y por estas recomendaciones para el día de hoy. No, con mucho gusto, esto lo hago también en nombre de la Junta de Acción Comunal del Barrio. En Canal 10 te esperamos el 31 de octubre. Elige tu mejor disfraz y sorpréndenos a todos con tu creatividad. Ven y acompáñanos con todas las actividades infantiles y repartición de dulces para grandes y chicos. Y si tienes tu mascota no la dejes en casa, disfrázala y tráela porque en Canal 10 todos están invitados. Juega, participa e interactúa con nuestros presentadores Eduard Gómez y Kelly Morales. Además, no te pierdas la participación de artistas musicales y diferentes cuenteros. No te pierdas esta gran celebración el 31 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Polideportivo Las Arenosas frente a las instalaciones de Canal 10 Televisión. Continuando con el desarrollo de Noticias 10 en Noticia Nacional, existe un nuevo dispositivo electrónico que pretende acabar el virus del Zika. La trampita inteligente, así se llama un dispositivo hecho en Colombia que busca erradicar el Zika. El proyecto que busca cazar al mosquito transmisor sería lanzado al mercado dentro de 6 meses. El departamento del Huila no cesa en su intento de erradicar de una vez por todas el dengue, el diminuto mosquito transmisor de enfermedades como chikungunya y zika, que ha mandado a la cama a más de uno. Esta vez se trata de fumigar el animal mediante un dispositivo electrónico de 30 centímetros de ancho por 15 de largo y que permite reportar datos importantes del animal para combatirlo hasta ahora en su exterminio. Este proyecto, que sería lanzado al mercado dentro de 6 meses, se instala con facilidad en un plafón de la vivienda y además la familia accede a conectividad de internet, pues opera como punto wifi gratis. El dispositivo que fue nominado entre los finalistas del Premio Inventor Colombiano 2016 que organiza la Superintendencia de Industria y Comercio, por ahora existen planos y un prototipo creado por sus inventores, el médico Antonio Medina y el ingeniero electrónico Luis Mota. El dispositivo contará con un sistema de atracción del mosquito, ya que le impregna una feromona llamada kairomoma para atraer a la hembra del dengue, que es quien transmite la enfermedad. Apenas el animal originario de África se acerca a esta especie de trampa inteligente, penetra por la buquilla y al instante se activa un sensor electrónico que dispara una minicámara fotográfica de alta definición y toma su imagen ampliada. La idea es que la Autoridad Sanitaria de Salud que adquiera los dispositivos tenga un monitoreo en tiempo real del mosquito, para así obtener datos epidemiológicos y poder tomar decisiones de la fumigación y el control de la zona. Y los payasos últimamente han tenido una polémica por terror a las personas. Kelly, le pregunto, ¿le causan terror? ¿Le gustan los payasos? Pues de gustarme, así que yo diga, oye, sí, no, no me llaman mucho la atención, Eduard. ¿Por qué la pregunta? Pues porque, Kelly, definitivamente en Estados Unidos hay una polémica porque está prohibido disfrazarse de payasos. ¿Se imagina? Imagínese entonces, ¿cuántas multas no cobrarán el día de hoy? Debido a algunos accidentes que se han presentado y que están en estadísticas, entonces el que use una nariz roja tendrá una multa. En Estados Unidos ya es ilegal vestirse como payaso. Las autoridades cada vez toman más medidas, un poco restrictivas, para quienes se visten de payaso asesino. Justamente el día de hoy que se celebra Halloween. Cada vez hay más restricciones para quienes quieran vestirse como payasos y hacer bromas pesadas con ello. Un condado en Estados Unidos de Mississippi recién prohibió este tipo de disfraces. La restricción llega después de semanas de caos y terror en países como México, Chile, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. En estos lugares se han reportado apariciones de payasos asesinos con personas que se visten como payaso y asustan a las diversas personas. Las bromas han escandalizado. Algunos payasos aparecen con martillos, cuchillos y sierras eléctricas para causar más terror. También se han reportado asaltos perpetrados por ladrones vestidos como payasos. Ante esta situación, el Consejo del Condado de Kemper, en Mississippi, aprobó una unanimidad a la prohibición de este tipo de disfraces. Aquellos payasos que deseen seguir causando terror podían enfrentarse a la multa de 150 dólares. La prohibición será válida desde el 21 de octubre y hasta el 1 de noviembre, un día después de Halloween. Abriendo la zona deportiva, aquí en Noticias 10, el voleibol está protagonizando mucho como tercera potencia en Sudamérica. Colombia, tercera potencia del voleibol suramericano. Las selecciones nacionales masculinas y femeninas han logrado podios en todos los campeonatos continentales del último año. En el último año, Colombia se ha consolidado como la tercera potencia suramericana en el voleibol. Esto es fruto del trabajo de la Federación de ese Deporte durante los últimos años. El fin de semana pasado, la selección masculina Sub-21 finalizó en el tercer lugar el campeonato continental de la categoría en Argentina. Aunque no logró la clasificación al Mundial, que se le otorgaba únicamente al campeón, ratificó que los buenos resultados del voleibol de nuestro país no son coincidencia. Hace apenas 15 días, el equipo Sub-19 también fue tercero en Lima, Perú. Antes, la selección Sub-23 se subió al podio en Cartagena y el año pasado los mayores quedaron terceros en el suramericano de Brasil. Las mujeres han sido todavía más exitosas. Clasificación al Mundial de Eslovenia y Grand Prix Internacional del año 2017, pues se colgaron el bronce en el suramericano de mayores de Cartagena del 2016 y fueron plata en el Sub-18 de Perú este año. En el Sub-18 quedaron de cuartas. Todos estos logros nos alegran de sobremanera, porque indica que en Colombia está ratificado como tercer mejor país del voleibol a nivel suramericano. Esto fue lo que afirmó el presidente de la Federación Colombiana de Voleibol, Carlos Alberto Grisales. Esta es toda la información para el día de hoy, 31 de octubre del 2016. Kelly, no nos queda más sino hacer muchas invitaciones para esta semana. Para esta semana, sí, Eduardo. Entonces, ya saben, nos vemos ahorita entonces a las 2 de la tarde, acá enfrente en las instalaciones de Canal 10, por si de pronto no saben dónde queda. Es muy fácil, llegan a compartir su hacha en el Polideportivo Las Arenosas. Exactamente, Kelly. Y también en redes sociales nos pueden preguntar. Por supuesto, por redes sociales entonces estamos como Canal 10 Soacha, en Facebook, en Twitter y en YouTube también. Recuerden entonces que ya continuaremos con emisiones de Noticias 10, pero ya de noviembre, Kelly, ya este mes se acabó, continuaremos, le abriremos paso a noviembre. Algo importante que hay que mencionar es que el día de mañana no tendremos reyes de la música, popular, pues por lo que ya este evento se realizará el día de hoy. Entonces, la cita sería cuando, Eduardo. La cita es entonces para el miércoles 8 y 30 de la mañana. Sin embargo, no se pierdan los detalles de la repetición de hoy a las 5 de la tarde. Bueno, Eduardo, entonces nos vemos y que la pasen muy bueno el día de hoy. Nos estamos viendo más tarde, Kelly. Y pues entonces ustedes también que tengan un feliz inicio de semana. Hasta luego. ¡Gracias!